Y seguimos con la música, señores, de la primera vez que la de la noche, por un servidor. Y seguimos con la música, señores, de la primera vez que la de la noche, por un servidor. Y seguimos con la música, señores, de la primera vez que la de la noche, por un servidor. Y seguimos con la música, señores, de la primera vez que la de la noche, por un servidor. Y seguimos con la música, señores, de la primera vez que la de la noche, por un servidor. Y seguimos con la música, señores, de la primera vez que la de la noche, por un servidor. Y seguimos con la música, señores, de la noche, por un servidor. Y seguimos con la música, señores, de la primera vez que la de la noche, por un servidor. Y seguimos con la música, señores, de la primera vez que la de la noche, por un servidor. Y seguimos con la música, señores, de la primera vez que la de la noche, por un servidor. Y seguimos con la música, señores, de la primera vez que la de la noche, por un servidor. Y seguimos con la música, señores, 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 señores. Y seguimos con la música, señores, 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 señ ¡Gracias! 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 ¡Bienvenidos! ¡Un mesbrón! ¡S δanserar! ¡Untra ¿Danserar! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Te regalaré Te regalaré Te regalaré Nos vemos con más cumbia, señores, esta noche Desde Nueva York Con pie, con pie ¡Uh! Vamos a bailar Vamos a pisar ¡Eh! ¡Pa! ¡Eh! ¡Súbete los metales! ¡Súbete los metales! ¡Ah! ¡Eh! ¡Haz! ¡Oh, pues de mi cielo como en un marido! ¡Su figura linda, sensacional! ¡Oh, qué maldosa! ¡Tú tienes mi amor! ¡Tú eres tan hermosa! ¡Eres mi ilusión! ¡Yo te quiero mucho! ¡Con el corazón! Un amor tan grande, en tu tiempo es un amor Un amor tan grande, en tu tiempo es un amor Un amor tan grande, en tu tiempo es un amor Un amor tan grande, en tu tiempo es un amor Un amor tan grande, en tu tiempo es un amor Un amor tan grande, en tu tiempo es un amor Un amor tan grande, en tu tiempo es un amor Un amor tan grande, en tu tiempo es un amor Un amor tan grande, en tu tiempo es un amor Un amor tan grande, en tu tiempo es un amor Un amor tan grande, en tu tiempo es un amor Un amor tan grande, en tu tiempo es un amor Un amor tan grande, en tu tiempo es un amor Míralo todo el mundo, ¿sabes mejor? ¿Con quién? ¿Con quién es? Los bonitos direitos, los tiempos del recuerdo. ¿Viste, Jorge? Para que me la volante del pro, de la banda mexicana. ¡Suscríbete! 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 ¡Guitarrita! 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 ¡Tá viciando! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Lápida! ¡Lápida! ¡Séptome, ahí va! ¡Lápida! ¡Hue herida! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar con ellos! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Suscríbete! 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 Y vamos a irnos a dar más adelante en esta bonita ocasión esencial Vamos a dar más adelante en esta bonita ocasión esencial Vamos a recordar esos logros que decían Y en esa carta de San López Solo tú y yo sabemos que es el sueño Vamos a dar más adelante en esta bonita ocasión esencial Mujeres por favor vamos a enseñar estos cabrones ¿Quién manda en casa? ¡El grito de las mujeres! ¡1, 2, 3! ¡Eso chula! Damas y caballeros estamos con el gusto de siempre Su amigo de siempre Miguel Sánchez Su equipo de sonido va a ser Vamos a poner a bailar todo este público hermoso Yo me pregunto ¿Dónde está la gente de Puebla? ¡Eso! Siempre la mayoría los poblanos cuando voy por allá por California siempre dicen que es Puebla York ¡Aguero! ¡Vámonos a la música! Damas y caballeros Señoras y señores Y buen orgullo de Nueva York Miguel Sánchez ¡El Sotino! ¡El sonido, el sonido, el sonido, el sonido más que el que toca chido! ¡Vámonos a la pista! Iniciamos aquí, comenzamos ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahora! ¡Música, música, música, música! ¡Vámonos a bailar con el sonido! ¡El sonido, el sonido, el sonido más que el que toca chido! ¡Échale sabor! ¡Sas, as, 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 o el sonido! ¡La banda de California! ¡Con el sonido! ¡El escucho de Nuyo! ¡Vámonos a la pista! ¡Vámonos a la pista! ¡Vámonos a la pista! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Ay, corrió! ¡Dale! ¡Dale! Vámonos con sabor, sentimiento Música, maestro Miguel San, Miguel San, Miguel San Sonido, más, más, más Venga el sabor Sabor Por los que hay fanes de Ardís Correna Doña Revolución Perlón Irri Pajima Pregnacacha Chispas Kilo Más del Madrazo Hoy He venido aquí Si se la sabe Con mucho con el cielo Lo mucho que el de año La pequeña Barbie La rueda de Sasa Sabor Sale Pasan los días, pasan los años Aquí seguimos apoyando Díganme mis amores Salido Márquez Marisísimo Bope Bonibé Lopita Mora Con el sonido Más del Madrezo Más del Madrezo Con el sonido Más del Palabar Más del Madrezo En el Madrezo Por los que hay fanes Más del Madrezo ¡Vamos a la cintia rica! ¡Que venga el sabor y el sentimiento! ¡Milleza! ¡Es un río más más! ¡Sinme, cisma! ¡Dígame la bella! ¡Un aplauso! ¡Sinme, cisma! ¡Dígame la bella! ¡Sinme, cisma! ¡Vamos! 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 ¡Abracos! ¡Abracos! ¡Que la gente de Castaña de Aveñas! ¡Siente! ¡Cortemocido! 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 ¡Abracos! ¡Abracos! ¡Cortemocido y mayor que mi mano! ¡Que se metan con los dos grandes! ¡Le metemos en guay la de abajo! ¡Totras, todosras! ¡Abracos! ¡Torros! ¡Gracias! 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 la banda de artista hasta los ejes de California aquí nos vemos la banda de artista hasta los ejes de California 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 ¡Todo listo! Bueno, pasamos, caballeros, buenas noches. Voy a mandar un saludo a la sociedad que me manda la bienvenida. Ahora, personal, para mí, voy a ser siempre acompañado a lo largo y ancho de los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy desde Calimoria nos acompaña mi compadre, a quien le damos la más juntada bienvenida con su esposa, Yolue. Tenemos a nuevo a la insabora, la gente de Nueva York, la Chorita de Bella, la gente de Nueva York, el luchilloso, y Valbuena, Pedro Perala Colga. Vamos a calentarnos todas las sedantes, mandando un saludo y nos enseñamos a una persona que cada que trabajamos en ese lugar, siempre nos hace todo, porque tenemos el inicio, como lo vamos a hacer. Voy a mandar un saludo en esencial y una felicitación para el DJ Padrán. Aquí es de la Comunidad de Nueva York, la ciudad de Nueva York, la gente de Nueva York, Argentina de Nueva York, vamos a 40 años y 9 năm, tenemos el Green Lady de Guess Vamos a abrir las manos a Rigo Manoli, salvo para Perle, Yuris, el sorcierro, salvo para Cansel, Blackboard, Major, Lulia, Magga y Epoche, y para Mili, el Chori y para Mili. Vamos a empezar con el ángel. Echale su voz. Dice, dice. Se llama el Chori. Ahí vamos a ver con la edad. Ahí vamos a ver con la aparición. Ya los son en Venezuela. El operador Coria. Ese Black, dice. ¿Cuántos años? Somos como las de Plaza Corona. Nuestra caridad no tiene frontera. De la entrega y el mace, aquí donde sea, que lo regas, que lo regas, con Érico. Echale su voz. Iniciamos. Soldados de la 42. Es el payasa. La payasa la llega a la diámbra. ¡Ven a pelear! Iniciamos. Iniciamos. Yeah, yo en el horror. ¡Nos tenemos la gente de vacaciones! ¡Alla! Eniciamos con el tronco. ¡Tres amigos sabrosos! ¡Somos en el sonido! ¡Somos en el sonido! ¡Ven y no perder nada! ¡Ven a pelear! 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 Estamos aquí para apoyar a Pedro Ferragonga, de corazón, desde California, mi compadre de Hernández, mi compadre de Ññuel, que aceptamos otros en el estado de la libertad, desde el sol y va a California, toda la vida. Sabrosos, que bonitas palabras, Dios conmigo y yo con él, Dios con delante y yo detrás de él, el famoso Popes, Bolivex, la famosa Gina, Zulfita Mora, la gente de Antigua en Puebla, hermano Diversa, la tierra de los mariachis. Echale su voz, sonidos aces, sabrosos, casi, loco. Chivo, Blanco, Reyes, Rubia, Maga, Opelle, Chimeno, Bibi, Llego, 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 Chimo, Calaca, Chilo. Echale su voz, la trampa de la banda del clavo de Corojo Guerrero. Vamos a bailar, desabones como brindos, tenemos un saludo, si así se conmigo en su corazón, Pedro Perala Colga, para ser mi chico solidero, para Makin Bay y el famoso Pollo. Ese tema para saludar y darle bienvenida a mi compadre. Hazme favor, va a ser ese siguiente saludo. A mí, ese, ese, ese. Bueno, vamos a bailar, saludar, sonidos, valencian la razón que nos han solicitado. Todo el mundo viene a bailar, vamos a nombracer a todos vosotros. ¡Vámonos hasta Argentina! ¡Vamos a bailar vida! ¡En el cielo es bella! ¡Aquí nos damos un saludo! ¡Puedo pasarles a comunicarne de Ciudad Mesa! ¡Aquí le mandamos un saludo a una esencial, la gente de Cidaga! Bueno, contemos que ya cerró la rueda, y de eso se trata, que hoy bailen a sus anchas. Voy a dedicar la primera sonora matancera para mi compadre que viene desde California, él es de allá de Zulfango y nos ha acompañado a lo largo y ancho de Estados Unidos. Dedícale la canción de Moniomamila, los puestos de mi amado y mi compadre, que le mando un saludo para el señor Maestro Luis, allá en la ciudad de Los Ángeles de California. Pero mientras eso sucede, vamos a dedicar esta grabación muy esencial para la gente indonesa de Catete, la gente de Planecantla, en este programa, la gente de Quisito Moral. Vamos a bailar los clásicos, allá en la rara. Y vamos a dedicar esta grabación muy esencial para la gente que nos acompaña de la ciudad de México. ¡Vamos a bailar! Y vamos a dedicar esta grabación para el sonido de García, que está presente en este programa con muchos minutos. ¡Vamos a bailar los clásicos! En el año 1924 nace a la vida en Matanzas, Cuba, un conjunto que haría historia, la Sonora Matanzera. ¡Vamos a bailar el rorro! ¡Qué bailar el rorro! ¡Vamos a 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 bailar el rorro! ¿Quién sigue aquí? Chaguarú Chaguarú Ellos son los representantes de la cumbia Su trayectoria y éxitos nos respaldan Y su presencia en Latinoamérica y Estados Unidos Es cada vez más poderosa ¡Poderosa! Y hoy, llegan a este escenario para hacerte vibrar Cuando pisan cada recinto ¡El mundo sabe! ¡El patrón ya llegó! ¡Gol! ¡Los Chaguarú de Ángel Venegas! ¿Están preparados? ¿Están preparados? Porque la pregunta es ¿Y quién sigue aquí? ¡Los Chaguarú! ¡Los Chaguarú ¡Hasta y Greek! ¡Look! ¡Ros Chaguarú! ¡Ros Chaguarú! ¡Ten gran rechazo! Música 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 ¡Upa! 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 El patrón ya llegó El patrón ya llegó El patrón ya llegó Viene de buenas, viene contento El patrón ya está aquí El patrón ya llegó ¡Otra vez! El patrón ya llegó 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 ¡Upa! Así se baila Viene a bailar, viene a gozar 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 Porque el patrón ya llegó ¡Qué bonito! ¡Síguelo! ¡Buena vez! ¡Sabor! ¡Continuoso! ¡Uma! ¡Uma!